A esta hora presentamos Gabildo desde esta esquina del tiempo en H Radio 88.3 y todas nuestras plataformas. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes pero muy buenos días. Les saluda Hernán Pulgar Aguilera aquí en el programa Desde la Esquina del Tiempo en Cabildo. Un programa que tiene que ver con toda nuestra cultura, con todas nuestras raíces, con tantos personajes, tanta historia que tenemos aquí en la comuna de Cabildo, por supuesto también en la provincia de Petorca. Y por supuesto nuestro panelista estable, don Pedro Piñones Díaz. Él es poeta, es escritor, una persona que le gusta mucho la historia y sobre todo la historia de su pueblo. Así que desde la esquina del tiempo en Cabildo vamos a compartir hoy día con un gran invitado. Vamos a dejar que Pedro lo presente a este gran invitado que tenemos el día de hoy. Qué bueno tenerte nuevamente, Pedro. Bienvenido a H Radio, al programa En la Esquina del Tiempo. Hola, buenos días Hernán Pulgar. Buenos días Gustavo Mora, que lo tenemos ahora a la distancia. Él está en Vía del Mar. Nosotros aquí en nuestro Cabildo querido. Y queremos conversar con Gustavo porque la historia de Gustavo Hernández, mirada a través del tiempo, a mí me parece una historia fantástica de un hombre que con pura tesón, con pura fuerza, fue acumulando victoria, trofeo, representando a nuestro pueblo, a nuestra juventud, del barrio de Llaivista, cuando ese barrio era muy pobre, cuando ese barrio... Todos trabajábamos en la cosecha de los productos del campo y salíamos ya a las seis de la mañana con el canasto al espinazo, a pies pelado a veces, pero salíamos a ganarnos el pan con mucha honradez. Y Gustavo hace parte de esa juventud de esos años en Cabildo. Por eso, Gustavo, bienvenido a este programa. Gustavo, te escuchamos Gustavo. Te escuchamos Gustavo. Aló, Gustavo. Aló, Gustavo, te escuchamos acá en la radio. Gustavo, ¿estás por ahí? Vamos a ver si... Gustavo, ¿estás por ahí o no? ¿Estás por ahí? Ya, denle nomás, pues, lo estamos escuchando. No sale Gustavo, nos sale al aire. Vamos a solucionar el problema al tiro. Estamos bien. Tenemos abierto el canal. Estamos ok. Vamos a cambiarle un poquito nomás, Pedro, para saludarlo. Gustavo, ¿estás ahí? ¿Ahora sí? Gustavo. Sí, estoy presente. ¿Ahora está ahí? ¿Cómo está ahí? Buenos días. Gusto de saludarte, amigo mío. Bien, gracias a Dios. Acá en casa, como siempre, en Viña del Mar. En Viña del Mar. Oye, ¿escuchaste la presentación que te hizo Pedro, no? No, porque algo se cortó. No escuché nada. Ah, no escuchaste. Pero Pedro hablaba de los comienzos, de los comienzos tuyos, nuestros, como familia, que nos conocimos de toda la vida, de ese barrio Bellavista, donde él decía que íbamos, nos tocaba ir al campo a recolectar los frutos del campo en esos años, con el canasto al hombro. Eso estaba diciendo y te estaba saludando, Pedro. Y acá, realmente, no hubo contacto conmigo. No, pero tranquilo, sí que está escuchando. Está escuchando, Pedro, ¿no? Pedro, estás escuchando. No, no está escuchando, pero ya. Mira, hagamos una cosa. Tranquilo. Voy a conectar de nuevo al Pedro y vamos a cambiar tu cable. Sí, vamos a cambiar tu cable. Tranquilo. Vamos a cambiar tu cable porque tu cable está fallando. Dale, Pedro. Dale, no más. Dale, programa. Me gustavo. Gustavo, Gustavo. Gusto tenerte en la línea. Aquí vamos a conversar durante una hora sobre tu vida, tus historias, tus triunfos, tus tristezas, tus amarguras. Queremos conocer al hombre, queremos conocer al personaje en este programa porque estos programas quedan en la historia de Cabildo. O sea, estamos preparándonos, conversando con personajes, con cabildanos destacados y no destacados, para instalarnos en una cáptula del tiempo para que tus mensajes, tus palabras, tus recuerdos se queden siempre en los tiempos. Por eso que yo te quiero felicitar por todas tus victorias y lo primero que te pido es que le hagas un saludo a la gente de Cabildo y la provincia de Torca, Gustavo. Adelante. Yo te escucho bien, ¿eh? Sí, tenemos, Pedro. Pedro, rellena nomás, Pedro, porque estoy con problemas de cable para Gustavo. Bueno, en todo caso, Gustavo, mientras arreglamos el cable, yo quiero recordar ese Cabildo de Burrillá del año 60, cuando éramos niños. De un barrio de gente trabajadora, de gente modesta, de gente muy honrada, ahí nos criamos, en la patota del barrio, en las pizangas gloriosas, salir a trabajar el día sábado, el día viernes. Espera un segundo, Gustavo, si vamos a solucionar el tema del cablecito, ¿ya? El día viernes, yo me acuerdo, Gustavo, que íbamos a cobrar la platita del trabajo la semana y de ahí nos íbamos de la Julita Zamora a darle la gran farra. ¿Cuál era la farra de esos tiempos nosotros? Una leche con plátano. Bueno, y de ahí a jugar a los Tacataca, a los Requena, al frente del Teatro Municipal, y después unas vueltas por la plaza, por la avenida Humere, y de regreso a lo alto, en nuestras casas, ya pues. Era la vida monótona, si se quiere decir de ese tiempo, pero era la vida que a mí me deja mucha alegría, muchos lindos recuerdos, recuerdo, porque nos fuimos formando cada uno, nos fuimos creciendo, y todos competíamos y participábamos ahí en el club Unión Bellaguita, en el cual tú también fuiste fundador, jugador en toda la serie, y siempre cuando nos juntamos con los viejos cracks, recordamos esos tiempos, y la verdad es que nos da mucha, mucha alegría, porque fueron tiempos hermosos. Y ahora sí, Gustavo, no escucháis ahí. Gustavo, no escucháis ahí, Gustavo, ¿no? ¿Aló, Gustavo? ¿Gustavo, no escucháis ahí o no? ¿Aló, Gustavo, estás por ahí? No, definitivamente, no sé si será el teléfono mío, Pedro, pero vamos a ver si lo solucionamos al tiro. ¿Ahí me escucháis, Gustavo? ¿Aló? ¿Gustavo, escucháis ahí o no? Definitivamente no tenemos conexión con Gustavo. ¿Aló, Gustavo, me escucháis ahí? Sí, estoy escuchando ahí. Sí, ya, pero ahí me escucháis, pero cuando conecto el plus no me escucháis ahí. Habla ahora, habla ahora, Gustavo. Habla ahora, Gustavo, dale. Dale, Pedro, tú ahora, dale, Pedro, nomás. Ya, yo estaba hablando, Gustavo, estoy hablando de Gustavo Mora Olivares, en Cabildano, en Radicado, en Viña del Mar, donde ha ganado tanto victoria en la quinta región nacionalmente, participaciones internacionales importantes, y queremos, tenemos un pequeño problema de contacto, ahora, pero queremos solucionar el problema para conversar y de poder desarrollar un poco la vida de atlética de Gustavo. un hombre que siempre se comenta en Cabildo porque nadie ha ganado más triunfo que él. Así es. Es un hombre lleno de medallas, de diploma, de copas, un hombre que entregó su vida, se cuidó físicamente y mentalmente para ganar, y en la vida lo logró. Sí. Y eso, eso, por cierto, que confirma, digamos, un hecho que cuando la persona, aunque sea muy humilde, si se propone algo, puede hacerlo salir adelante, Hernando. Sí. Gustavo, ¿ahora sí me escucha o no? Definitivamente es el problema desde allá, no sé, no logro entender, porque está conectado todo, está abierto el canal, está todo como corresponde, y no logramos, a ver, vamos, voy a colocar, voy a cambiar el cable tuyo, Pedro, va a esperar un poquito. ¿Aló, Gustavo, ahí me escucháis? ¿Aló, Gustavo? Ahora sí, dale, dale, Gustavo, estamos al aire, estamos al aire, Gustavo, estamos al aire. Es un problema, es un problema aquí de, que son los mismos cables, y no entiendo cómo por eso no conecta. Ya, yo contigo perfecto, es con Pedro que no tengo contacto. Sí. Lo escucho a ratos de este, pero muy despacito, muy bajo, casi nada. Casi nada, ah, ya, perfecto. Pedro, ¿ahí me escucháis tú a mí o no? No me escucha, Pedro. Bueno, oye, Gustavo, bueno, estábamos hablando de los triunfos tuyos, luego de tu, ¿a qué edad te entraste a Enami? Porque ahí fuiste el representante de esta empresa minera durante mucho tiempo, ¿no? Sí, correcto, a los 21 años. A los 21 años entraste a Enami, ya ahí ya te consagraste, y obviamente tuviste el apoyo de la empresa para poder competir a nivel nacional e internacional. Mira, es que tú sabes que en esos tiempos no existía la parte de la atlética para nosotros en Cabildo. Ahí en ese tiempo se sabía nada más que el fútbol, que era el fuerte que había, Rayuela y esta cuestión de rodeo nada más, y básquetbol también, me acuerdo. Sí. En ese tiempo. Entonces yo entré a la empresa a los 21 años, y en esa oportunidad se hizo una Olimpíada Nacional en el norte cuando yo recién entré. Entonces como estaba recién entrado a la empresa, a mí no se me llevó al norte. Ya. Pero a los dos años siguientes, porque cada dos años en Enami hacía las Olimpíadas Nacionales a nivel nacional, ¿ya? Por la minería. Ya. Y fue así como por ahí, bueno, Pedro sabe, como el 68 más o menos hizo la Olimpíada Nacional de todo Sede Cabildo. Ya, ya. Y en esa oportunidad, dentro de todas las disciplinas que concienden una Olimpíada deportiva, y también esta actividad de la parte atlética, en la cual nosotros la ignorábamos totalmente, Jorge. Ya. Oye, sí, y además hablábamos con Pedro cuando fue que no había tampoco cero tecnología, los viajes eran muy largos, en vehículos muy lentos, era todo un sacrificio enorme hacer deporte en esa época, porque porque no había nada de lo que hoy día cuentan los jóvenes, hoy día cuentan con tecnología, cuentan con, pueden viajar a cualquier parte del mundo, en avión, en par de horas, están en cualquier país, y antes, ¿no? Pues antes todo era, incluso en esos años, en tren, inclusive, ¿no? Pues sí, pues así fue, pues sí. Y yo me recuerdo tener una oportunidad, me movilicé a Quintero en el tren desde Cabildo a Quintero. Ya. Imagínate. Claro que no por una vida deportiva, sino que fui a visitar a un familiar en ese tiempo. Ya. Pero en ese tiempo teníamos el tren y las máquinas, los buses que salían a cada hora de Cabildo a la exterior. Ah, perfecto. Oye, vamos a darle el pase al Pedro ahora. Pedro, ¿nos escucháis ahí o no? Sí, nos escucha, pero no sale el audio. Vamos a conectar a Pedro ahora con el cable de acá. Ahora sí. Dale, Pedro. Dale, Pedro. Dale, dale. 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 Bueno, yo recuerdo las primeras participaciones de deportiva de Gustavo Mora en el Club Yeoísta. En el Club Yeoísta, donde, como yo decía anteriormente, todos los jóvenes del barrio participábamos. Era un club de puros jóvenes, niños, diría yo. Bueno, y ahí estábamos, ahí fuimos impulsándose el club que afortunadamente hoy día es un club grande. Pero después Gustavo se fue interesando por el atletismo. Y yo recuerdo las primeras competencias en representación de los trabajadores de la Empresa Nacional de Minería, el AMI. Y de eso me gustaría que Gustavo nos hablara un poco, nos recordara estas victorias. Perfecto. Le vamos a conectar a Pedro. ¿Escuchaste, no es cierto, Gustavo? Sí, sí, ahora le escuché bien a Pedro. Sí, contéstale. Correcto. Mira, Pedro, para mí fue el tuxtapia inicial de la parte atlética. Aquí yo recuerdo que tú y una veintena más de jóvenes adolescentes de esa época no teníamos caída en los clubes deportivos en cuanto relacionado a fútbol, que era lo que había en ese tiempo en Cabildo, y acuérdate tú que ahí fuera de la calle donde Ramón Madariaga pichangueábamos por las tardes, y fue allí donde formamos nosotros el Club Unión Bellavista, porque en los otros clubes que estaban formados nosotros no teníamos caída, estábamos muy lolos, y decidimos formar este Club Unión Bellavista por la iniciativa de Ramón Madariaga y don Torilo Ávila. Pero yo creo que eso tú lo tienes claro, porque fuimos una parte del grupo de los que formamos el Club Unión Bellavista en ese tiempo. Permíteme un poquito que te interrumpa, Pedro, pero realmente tenemos de nuevo problemitas con la comunicación. Tranquilo, ahora le voy a dar el paso a Pedro yo. Dame un segundo, Gustavo. Dale, Pedro. Listo, Gustavo. Yo estaba recordando ahí de las familias completas que participaban en el Club Bellavista, los Fernández, los Cortés, los Madariaga, Doña Vitorina, el Siete Orejas, y tantos personajes de ese tiempo. Yo me acuerdo que en las reuniones había mucha gente, mucha gente, mucha caballería. Bueno, y los partidos que se hacían el día domingo cuando salíamos a jugar afuera. Nos subíamos unos 70, 80 jóvenes y mujeres a un camión y partíamos al campo a jugar con tres divisiones. A veces ganábamos, a veces perdíamos, pero bajábamos contentos. Adelante, Gustavo. Qué bonita que compartimos, convivimos en aquel tiempo. Y recuerdo que la simpatizante que teníamos era muy fiel con el grupo y lo acompañaba a todas partes. Era la que en tal descanse la señora Corina, la mamá de José del Siete, pues, la sitúa. Y viajábamos para tantas partes en los camiones con barandas. El club era recién formado, no nos fuéramos autónomos. Lo le dían nada más, pues, y lo surciaba a goles. Y tú eras el alquero que al último terminaba y dedicaba el espalde tanto a agacharte a buscar la pelota en su larga. Como perro. Recuerdo todo ello. Sí. Una primera, yo me acuerdo ahí, Orlando Iba Zeta, el Bototo Iba Zeta, el Choco Torres. Yo no me acuerdo todos sus nombres, el Perico, que todavía estaban Cabrito, los Guajardos. Se formó ahí un equipo y ahí le empezaba a dar potencial a la institución, a la institución recién formada. Nunca fui tantas veces a las redes a buscar la pelota, pero... Oye, Gustavo, Gustavo y Pedro, denme un segundo. Yo voy a estarle dando yo el pase para ir cambiando el cable, porque definitivamente son dos cables nuevos. Los coloqué para ti, Gustavo, y a la final no logro entender que solamente uno sirve para hacer la conexión. Recordar a los amigos que estamos en el programa Desde la Esquina del Tiempo, en Cabildo, un programa que hacemos culturalmente cada sábado a las 10 de la mañana. Hicimos una excepción por el Gustavo. Lamentablemente, el Gustavo le vamos a tener que instruir en el Zoom, porque ahí no habríamos tenido ningún problema a través del Zoom. Pero lo vamos a instruir, o le vamos a pedir a algún nieto, a alguien que lo ayude ahí a instruirlo en el Zoom, para que lo invitemos nuevamente a estar con nosotros acá en este programa que estamos haciendo con Pedro, en un horario excepcional para compartir una hora con nuestro amigo Gustavo Mora, vecino aquí de la radio, de los Aromos 77, de su madre, que eran muy amigas con mi mamá, amigas pero entrañables. Ya seguramente están en algún lugar en el cielo juntas yendo a las fiestas, yendo a la quinta de recreo, Gustavo, que a ellas les gustaba tanto ir a bailar ahí a la quinta de recreo, Gustavo, ¿no? Sí, pues lo contamos en el grupo de ustedes, con el Chinito, que en paz de casa es mi amigo, Gustavo. Sí. Se nos fue a Chinito. Te emocionaste. Te emocionaste. Muy buen amigo, Chinito, sí. Cada vez que compartíamos, ha sido una convivencia donde mi mami o donde mi hermano Luis. El Chinito, él es incartable, el Chinito, tenía que estar en el medio natural, es el que ha ayudado a la fiesta, el Chinito. Muy buen amigo, Chinito. Así es, Gustavo. Oye, vamos a pasar con Pedro ahora para que te siga haciendo preguntas. ¿Al atletismo? ¿Quién te instruinó? ¿Quién te dijo, dedícate a correr? ¿O la pensaste solito nomás? Adelante. Pedro, mira, esto es el capítulo inicial de la parte atlética, acuérdate tú, que se hizo la Olimpíada Nacional en Cabildo. Me parece que fue por allá por el 68, 69, cuando tocó hacer la Olimpíada Nacional como sebe, le tocó a Cabildo, como en AMI. Y dentro de todo lo que integramos la parte deportiva de la planta de Names Cabildo, a mí ustedes me consideraban que me quedara para hacer la maratón que está dentro de ese programa, de esta Olimpíada Nacional. Además, la parte atlética, nosotros no teníamos acuerdos de que no teníamos ni idea, nada más que puro peloteo, no más básico, rayuelas y rodeos, nada más. Pero atletismo para Cabildo era una cosa nueva. Entonces, ahí el director y ustedes me designaron a mí y me pidieron que yo me quedara para hacer la carrera de la maratón que tenía dentro del programa de la Olimpíada en sí. Y fue ahí que yo, por primera vez, participé en una carrera de largo aviento y lo hice con el mismo equipo de fútbol, con zapatos de fútbol. Veo un futbolista más nomás, pero sí, no en la cansa, sino que a la calle, con zapatos de fútbol, con toperoles. ¿Con eso corría ahí? Con eso, salió con un jugador de fútbol y más canario había al grupo de los atletas de la base de delegaciones a hacer la carrera de la maratón, porque tenemos que tener representantes ahí por parte de Cabildo. Oye, aparte de competir acá en Cabildo, Gustavo, tú después competiste a nivel nacional, internacional. Cuéntanos un poquito brevemente de esa historia tuya en cuanto a ya una vez ya consagrado como atleta en Cabildo. Sí, tuve el honor, el honor de ponerme la camiseta de la selección chilena a un sudamericano, a Buenos Aires. Mira, qué bueno. El año 86, el año 86 sí fui seleccionado nacional, donde hubo que ir a dar las marcas para poder consagrarlo a uno y llamarlo a la selección. Bueno, eso se hizo en el estadio Manquegua de Santiago. Ya. Allá fui a dar marcas yo, los tiempos, qué sé yo, en distintas pruebas, en las cuales en el día domingo hice tres pruebas a la vez, que fueron los 800, 1500 y 5000 nuestros planos en pista, en el estadio Manquegua. Y de las tres pruebas hice mío, yo los 800, los 1500 y hice un segundo lugar en 5000. Y esas pruebas, digamos que hay un lapso de una media hora, tres cuartos de hora más o menos, entre una prueba y otra. Mira, mira. Y después se me consideró ahí mismo también una apuesta de cuatro por cuatrocientos. Ya. Que también se hacía esa prueba aquí para el sudamericano. Y de ahí hicimos un tiempo buenísimo y se me consideró a mí para la selección nacional, para ir al sudamericano a Buenos Aires. Perfecto. Vamos a pasar con Pedro ahora. Dame un segundo, Gustavo. Dame un segundo. Pasamos con Pedro. Oye, Pedro, si Gustavo hubiese estado en esta época, Gustavo sería una persona famosa, se habría ganado muchas lucas porque en esos años había que juntar las lucas para los pasajes. Hoy día los atletas son verdaderos millonarios con las carreras que corren a nivel internacional o nacional. Se les paga y se les paga muy bien, los auspiciadores, en fin, y eso no lo tenía, Gustavo. Claro, aquí ya te corrió su primer maratón en Caírlo con zapatos con toperoles, o sea, es algo increíble. Pero Gustavo lo hacía porque ama mucho a este pueblo y le pedimos que participara y participó y la bandera de Caírlo quedó bastante alta. O sea, me emociona escuchar a Gustavo desde su torneo internacional representando a Chile. Creo que desde Caírlo en la historia no hay otro. Por eso, como yo he explicado al principio, estos programas pretenden ser una cápsula del tiempo. Que los personajes que invitamos acá, los temas que conversamos, traspasen el tiempo y que vayan mucho más allá de nosotros que la gente entienda. Que hubo un cabildano que, a fuerza de tesón, de corazones, de cariño por el pueblo, salieron adelante. Yo quiero contar, Hernán, una historia que solo la sabe Gustavo Mora y Yopo. Bueno, eran los tiempos de la dictadura. Yo por la ansiedad de salvar mi vida, pasé a la clandestinidad, andaba con otros carnes de identidad. Y yo corté al tiro mis relaciones con mi familia, con todos los amigos, que era una forma de salvar la vida. Y iba por la Alameda un día y vi una maratón y me paré a mirar. Y yo como a 50 metros reconozco a Gustavo Mora. Y se me salió, amiga, de gritar, cabildo, 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 mía, cabildo. Y el Gustavo vino a saludarme. Y él me dijo, hoy día correré con más amor que nunca, por ti y por cabildo. ¿Te acuerdas, Gustavo, o no? Sí, porque yo puedo también acordar de esa oportunidad, de ese tiempo, fue una cosa muy especial. Porque nosotros, bueno, nosotros los conocimos, pues, Pedro, desde la infancia. Acuérdate que fuimos hasta vecinos, en un tiempito ahí en la calle Cerro. Entonces, de lo que, bueno, cosas que sucedieron en el pasado ya. Pero resulta que yo me encuentro en Santiago compitiendo en el momento de dar la pastilla. Me acuerdo que siento gritos de un lado, justo lo que tú dices. Habito arriba. Y yo acerro y era astuto, pero que me estaba ahí dando ánimo. Yo, en ese tiempo, me imaginaba que tú no existía. Algo pasó con Pedro, pues, a una mirola infancia, sin tener antecedentes de conocimiento de tu persona. Pero, para mí, eso fue como un aliciente de más fuerza y de querer hacer las cosas mejor todavía cuando te vi ahí. Pero, miñón, a veces yo, tú, espérame, acá en la meta. Y ahí, dieron la partida, pues. Dieron la partida y, bueno, cuando se hizo toda la carrera, todo el trayecto de los kilómetros que se hicieron. Y, bueno, tú me estabas esperando, Pedro, y ahí nos dimos un abrazo de amigos, que los conocemos a la infancia. Formamos un club deportivo juntos y tantas diversas. Pues, entonces, para mí, corrí más con el alma. Yo, porque lo único que quería era llegar lo antes posible a la meta para poder compartir ese ser de la mano, Pedro. Oye, Gustavo, disculpa, Pedro. Pero a mí me pasó algo parecido con Pedro también. Y un día yo andé con el Paseo Humá y vi que venía una gente protestando, venían en una protesta, en una movilización. Y ahí venía Pedro, pues, venía Pedro también ahí encabezando esa movilización ahí en el Paseo Humá. Y, obviamente, también hacía varios años que no venía Pedro. También nos fundimos en un abrazo porque, obviamente, muchos de los amigos, los que lo conocíamos de toda la vida al Pedro, de repente no sabíamos ni siquiera qué había pasado con él. Y esos son momentos que uno va a recordar en toda la vida, Gustavo. Sí, pues, de todas maneras, claro que sí, pues, Hernán, yo en esa oportunidad me parece que corrí más con el alma, por mi cabildo querido, que al ver que hay un amigo que se hizo presente, un amigo que se le echaba, pues, ya pensábamos lo peor. Pero fue algo muy especial. Dale, Pedro. Sí, yo, bueno, recuerdo que se quedaban pegados en la piel y en el alma. Me han encontrado ahí en una maratón en pleno centro de la capital con Gustavo, y me han encontrado en una manifestación en el Paseo Humá, cuando las cosas eran jodidas, cuando eran jodidas. O sea, había que tener mucho cuidado, pero igual. Yo sé que Gustavo, Hernán, él siente a Cadildo en su sangre. Y ese hecho, esta fuerza interior lo ha llevado a lograr muchas victorias importantes. Y en tanto que en Cabildano nos sentimos orgullosos de haber tenido un amigo y un atleta de esa jerarquía, de ese nivel. Porque cuando uno se emociona es, por ejemplo, cuando yo a la distancia sabía de las victorias de Gustavo Mora, y después en Francia, cuando mis hijos ganaban competencias nacionales, cuando fueron campeones nacionales de canoa en Francia, yo los estaba esperando ahí en la meta, en los lagos, con una bandera chilena y una bandera de Cabildo. Porque Cabildo, yo lo digo siempre, Cabildo puede ser un pueblo mierda, como algunos dicen. Pero yo les digo, Cabildo puede ser eso, pero Cabildo es mi pueblo. Yo, mi vuelta por el mundo ha sido muy larga, y ustedes lo saben, pero yo siempre he vuelto a este país. Y Mora está siempre volviendo regularmente, y siempre está conversando y mostrando sus trofeos, sus diplomas. O sea, nos gustaría, nos gustaría que alguna vez en Cabildo se haga el Museo del Deporte, y que Gustavo pueda dar, entregar a este Museo del Deporte parte de sus reliquias, de sus premios ganados con sudor, con sangre y con zapatos, con toperoles. Oye, Gustavo, permíteme un poquito, Gustavo. Estamos en el programa Cabildo desde la esquina del tiempo. Un programa que hacemos con Pedro Piñones, poeta, escritor, y por supuesto, tenemos grandes invitados, como el que tenemos en este minuto, a Gustavo Mora, amigo, vecino de toda la vida. Gustavo, por lo menos ya se está haciendo algo de justicia, no solamente para ti, para otras personas, otros personajes de Cabildo, con haber echado a andar esta Casa López, la Casa López que se fue restaurada por el municipio de Cabildo, y hoy día ahí hay trofeo, hay mucha... Mira, ahora Pedro está con el gato ahí. Así que, ¿qué te parece a ti ese reconocimiento que se te hizo en Casa López? Mira, realmente yo nunca pensé las dimensiones que iba a tomar esta actividad deportiva nueva, que era para mí cosas que realmente en ese tiempo quedan en el anonimato, ¿ya? Pero que hoy en día, gracias a todos estos medios de comunicación, esta tecnología que tenemos, se está dando a conocer realmente todo aquel deporte que se hizo en aquellos tiempos, ya con esta tecnología que tenemos presente hoy, en el cual hemos tenido la posibilidad de empezar a mostrarle a mi Cabildo querido todo aquello que yo hice en el tiempo, tanto en Cabildo como al exterior, fuera de él, y en tantas otras ciudades donde estuve presente, participando, con mi camiseta de Cabildo. Todo esto, Cabildo en el tiempo, allá lo ignoraban, no sabían, porque no eran medios para darlo a conocer. No estaban los medios que hay el día de hoy, ¿ya? Entonces, hoy en día, estoy como disfrutando, yo, de todo aquello que se hizo en ese tiempo, que se está reconociendo en el día de hoy por estos medios. Perfecto. Oye, Gustavo, bueno, ahí le vamos a poner la tarea. ¿Tú tienes nietos, no? Me imagino. Sí, pues hasta bien nietos tenemos. Ya, pues, algún nieto ahí que te eche una mano con el Zoom para que el próximo encuentro que tengamos sea por Zoom y podamos tenerte en Imagen y Sonido a través de HD Televisión, del Twitter, del Facebook, que salimos en Imagen y Sonido. Y es súper fácil, si nada más que hay que estrenarse un poco, eso deberíamos haber hecho antes nosotros, deberíamos haberlo estrenado un poco para que tú pudieras conectarte al Zoom. Lo ideal es conseguirse, cuando aquí vemos otra entrevista de nuevo contigo, lo ideal es conseguirse un notebook y sales muy bonito porque queda la imagen también, la imagen tuya de cómo eres ahora. Uno te recuerda siempre como, ah, en las fotos ahí de tus carreras ahí y todo, pero me gustaría tenerte en algún minuto. Así que en algún minuto nos vamos a conectar y vamos a hacer un arreglo ahí para que podamos tenerte a través del Zoom aquí en HD Televisión, porque tenemos también una página de HD Televisión. Yo te voy a mandar, obviamente, los links cuando subamos esta entrevista también arriba. Voy contigo, Pedro, ahora. Gustavo, yo le decía a Hernán, mira, va a haber que hacer dos o tres programas con la historia de Gustavo Mora, porque es mucho lo que hay que hablar. Y como no vengas ahora a fines de octubre, nos gustaría, digamos, en directo, conversar contigo. ¿Y por qué no aprovechar la ocasión de tu viaje a Cabildo para hacer dos o tres programas, digamos, y sin lo posible ir mostrando imágenes en alguno de tus logros? Sí, sí. Eso sería importante, Hernán. Te paso la palabra. Sí, sí, es muy importante eso de poder mostrar imágenes también. Nosotros, Gustavo, hemos ido avanzando poquito a poquito. Bueno, Pedro, es parte de la historia de esta radio. Comenzamos en el living de la casa, le robamos ahí un espacio a la señora ahí para hacer las primeras señales a través de Internet hace ya casi cinco años. Y la verdad es que hemos crecido con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero estamos posesionados en la provincia de Petorca. Nos escuchan mucho a través del 88.3 y también a través de la imagen, donde, obviamente, cuando subamos esta entrevista a la web, vamos a subir con imágenes tuyas de tus triunfos, de tus trofeos. Vamos a colocar ahí. Así que, nada, Gustavo, oye, ¿tú te fuiste de Cabildo cuándo? Porque tú te fuiste, me parece que te trasladaron una ventana en algún momento por tu trabajo, ¿no? Mira, Hernán, en el año 71, por ahí más o menos, recuerdo que a mí, a Reynaldo Toro, lo fueron a buscar a Cabildo los mejores deportistas que habían en Enami en ese tiempo, para saernos acá a la fundición de Enami en Ventana, para ser representados a la minería con los mejores deportistas que tenía Enami a nivel nacional. Entonces, trajeron todos los mejores deportistas en el fútbol, en todas las disciplinas, las trajeron a Ventana. Y en el año 72, por ahí más o menos, me fueron a buscar a mí a Cabildo, a los mejores deportistas que habían en el fútbol, en Cabildo, que antes quisieran ir a Ventana, los fueron a buscar y nos ofrecieron traerlos a Ventana. Y en esa oportunidad, yo me acuerdo, los vinimos con el Reynaldo Toro, Manuel Aranda, y hay otros chicos más que también vinieron a esa oportunidad, y nosotros tuvimos, ay, que nos ofreció, acá en Ventana, lo iban a solucionar el problema de la vivienda y todas esas cosas. Pero resulta que estuvimos acá seis meses en una casa de huéspedes, a la orilla del mar, y la pasamos con el Reynaldo Toro. Si tú, en un momento determinado, conversar con Reynaldo Toro, te vas a contar la historia que tuvimos nosotros, porque fuimos compañeros de pieza a la orilla del mar, y es donde lo dejaron abandonados. Tuvimos seis meses acá. Cosa que realmente nos perjudicó bastante, y pedimos el regreso, que nos llegaran a Caínto de nuevo, porque no cumplieron con las promesas que nos hicieron. Ah, ya. La historia se es muy larga de contar, pero más o menos, a grandes rasgos, con eso nos pedimos la devolución para Caínto. O sea, pero después igual te trasladaron, o al Lucho, no más a tu hermano, nos trasladaron a dejar a Ventana. No, eso fue ya otro periodo. Ah, ya. El 75, Ya. El 75 se ofreció a todos los funcionarios de Ename, planta Ename y Cabildo, quien quisiera incorporarse a la fundición Ventana, porque la planta Ename y Cabildo se vendía. Ah, ya. Entonces, yo, a mí me ofrecieron de nuevo. Bueno, yo dije, yo me voy a Ventana, pero también necesito que a mí se me acomode en una parte donde a mí no me perjudique el ambiente para la parte de porfía que yo realizo. Ya. Ya, donde hay menos contaminación posible. Entonces, ni un problema, se me dijo, y se fue personal Ventana. Y ahí nos vinimos, vaya, de Cabildo en esta oportunidad, que lo incorporamos acá a Ventana, porque eso fue el año 75. Ya. Entonces, el año 75, porque Ename y Cabildo se vendía, yo no la pensé dos veces, y me vine a Ventana, porque inclusive yo acá tenía a mi entrenador, el que a mí me sacó, el que me enseñó todo lo que yo aprendí en la parte atlética, que después, inclusive, eso que yo aprendí acá, se lo empecé a divulgar a los niños en Cabildo, así que ahí tenemos un tema bien, bien importante, que lo podemos recordar en nuestro programa. Perfecto. Porque en Cabildo, porque en Cabildo tú, a lo mejor recuerdas que, al último año me seguía un grupo grande de niños, en el cual, después formamos una delegación chiquita, que yo después me lo salía para acá a competir. Cabildo viene a los niños. Sí, sí, me acuerdo. Entonces, hay un tema bien largo, hay un tema bien importante, que podemos tocar en nuestros programas más, en qué forma yo me movilizaba con los niños de Cabildo, que inclusive pagaste a los pasajes a algunos chicos, que yo los había muy entusiasmados, y les sabía competir a Viña del Mar. Entonces, hay un tema bien importante, que está en el anonimato en Cabildo, para la gente del día de hoy, digamos, de estas generaciones nuevas. Hay temas, pero tenemos temas de lo que es mento, bien largo, como para que estando a futuro en nuestros programas, puede llegar. Sí, oye... En el año 65, Perfecto. Oye, voy con Pedro ahora. Pedro estaba conversando ahí, de la historia también, que él, en alguna manera, Gustavo le devolvió la mano a los niños, tal vez a las necesidades y a las carencias que él tuvo cuando comenzó como atleta. Una bonita historia también ahí, Pedro, que no solamente ha sido un gran deportista, sino también hizo un trabajo muy bonito junto a los niños, que hoy día, esta historia que estamos contando contigo, Pedro, y con los personajes como tenemos ahora, Gustavo, que sirva de ejemplo, que sí se puede en la vida, todo se puede en la vida, con mucho trabajo, mucho sacrificio, Pedro. Así es, Hernán. Bueno, Gustavo tuvo muchas cualidades, que lo llegaron a lograr todo lo que ha logrado, pero una de las cualidades humanas grandes que hizo es haber formado jóvenes de Cabildo. Sí. Eso, ninguna autoridad en la historia de Cabildo lo ha hecho. Eso lo hizo Gustavo, Moro a Olivares, una treta que se hizo solo, pero él se dio cuenta que tenía que hacer escuela y empezó a formar jóvenes. De su bolsillo pagaba pasaje a jóvenes para que fueran a competir a otras ciudades. Esto no tiene parangón y repetición en la historia de Cabildo. Por eso que es importante, este tema lo vamos a conversar largamente en un programa y en lo posible vamos a invitar a algunos jóvenes de niños de esa época que aún viven en Cabildo para que nos relaten porque el carácter, el fin de este programa es rescatar cosas que se parecen olvidadas en el tiempo. Y a nosotros con Hernán nos interesa rescatarla, por cierto, y meterla en esta cápsula del tiempo para pasarla al futuro. yo recuerdo a Gustavo ganando maratones en Copiapó, en Antofagasta, bajo un sol pero fortísimo. Ahí llegaba a la meta Gustavo corriendo, levantando sus brazos, alegre, victorioso, orgulloso de ser cabildano. Las emociones en ese tiempo en La Pampa viendo a Gustavo ganar fueron muy fuertes que a mí me dejaron grandes, grandes recuerdos y son estas cosas que a uno no se le olvida en la vida, Hernán. Así es, son emociones y también obviamente nosotros, Gustavo, estamos tratando de ser un humilde aporte a la cultura, un aporte a recordar y reconocer en vida a muchos personajes y también obviamente hemos estado recordando personajes que también ya se han ido en este programa y vamos a seguir haciendo seguramente vamos a tener una suspensión ahora en diciembre pero después del próximo año vamos a retomar con mucha fuerza este programa para poder seguir contando historias, historias maravillosas. Gustavo, nosotros hablábamos con Pedro el otro día de todas las carencias materiales que se tuvo en esos tiempos pero también obviamente tenemos que agradecer la formación que nos dieron nuestros padres, el que podíamos salir tranquilos de casa, podíamos disfrutar en familia y no pasaba nada. Y hoy día lamentablemente está todo peligroso, la delincuencia está por todos lados, el tema de la drogadición también, muchísimas cosas que lamentablemente hoy día suceden y que también hay otra cosa importante, los jóvenes no tienen pocas oportunidades porque el Estado no se preocupa de invertir realmente de buena manera en el deporte, Gustavo, ¿no? Sí, viene realmente lamentable porque yo por ejemplo en esa oportunidad que a mí yo empecé a conocer la parte atlética ya se me enseñó la parte de preparación física, todas esas cosas y después de hacer mi prueba yo competía acá en Viña o en Estadio Playa, donde fuera, me gustaba, después que hacía lo mío me ponía a observar las otras actividades que también son la parte atlética en el campo mismo, como son lanzamientos, saltos, carreras de velocidad, ya, entonces empecé a hacer, me sentaba a observar todo aquello y después como en Cabildo se empezó a juntarse de a poquito no me di cuenta cuando empezaron a venir a niños a mi lado y esto yo lo empecé a divulgarlo en los chicos en Cabildo son cosas que se podían tendrían que estar haciendo en este tiempo y es lo que hace falta yo cualquier cosa por ejemplo que ustedes quieran informarse bien de aquella generación en aquel tiempo tú tenías ahí al Rómulo Ponce ya al Rómulo Ponce tenía al Mario Centeno a Lugo Álvarez son chicos que estuvieron al lado mío fueron pupilos que yo les empulqué las partes atléticas como también fue mixto estos damas varones entonces empezaron a Ligian Niña yo me acuerdo de la familia a Barça de Cabildo profesora Barça los hijos de él empezaron a llegar la clorinda a Villagüel en fin las niñas de acá de la Ligua las Kedra las Cringuita así que fue un grupo bien bonito que se formó a raíz de lo que yo empezaba divulgar allí y se fueron pasando el dato los chicos al final después tenemos un grupo maravilloso de nuevas generaciones que me siguieron siempre y de ahí lo sacaba y traía para acá para acá para acá para Viña pues mira qué buena así es una cosa muy importante que podríamos tocar el tema hay muchos temas para llegar adelante y al final de explicarle a la gente estas nuevas generaciones que no no sabían de aquello que se hacía para acá el exterior mío que se están informando ahora así es así es Gustavo tenemos muchos muchos temas que podríamos llevar adelante todas las cosas que se programa ustedes lo vean perfecto si me había dicho oye Gustavo me había dicho Pedro que había programa para rato con Gustavo Mora y seguramente con otros personajes también oye son las 9 con 54 minutos ya estamos llegando al final de este programa pero obviamente queda mucho en el tintero para hablar con Gustavo Mora que nos acompañó desde Viña del Mar le damos ahí a tratar de hacer todas las gestiones para que esté la próxima la próxima el próximo programa con nosotros a través del Zoom o bien aquí en forma presencial Pedro ha sido muy grato conversar desde que empezamos el programa este empezamos a hablar de un personaje que se llama Gustavo Mora que queríamos tener y por fin lo pudimos tener a través de con algunos problemas técnicos pero 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 ya solucionamos aquí estoy con el teléfono pegadito al micrófono mío para que pueda escucharse muy bien Gustavo Pedro ok muchas gracias Gustavo por todos los recuerdos por habernos contado a nosotros y a los cabildanos una pequeña parte de tu de tu vida de tu vida deportiva de tu vida como como atleta yo creo que cuando hablamos de 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 un atleta en cabildo y hablamos de Gustavo Mora y la verdad es que es con mayúsculas porque no hay en la historia de cabildo un personaje con las características y el relieve que él tiene para haber corrido las maratones de las primeras con zapatos con toperoles haber 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 ido más allá de cabildo en ese tiempo hoy día se puede salir a cualquier parte de Chile y del mundo pero en ese tiempo costaba éramos 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 muy provincianos y bueno Gustavo Mora se atrevió porque la gente sepa teníamos camino a tierra de aquí de Cabildo a Ligua claro y era un barrial espantoso ese camino de Cabildo a Ligua entonces Cabildo Mora se atrevió a ir más allá y logró lo que él creía que era imposible conseguir logros conseguir victorias y entregarle todos esos triunfos a su pueblo Cabildo eso yo te agradezco Gustavo yo creo que vamos a tener que hacer otros programas como la dije Hernán con tu vida con tu cualidad y con tu triunfo y esperamos que cuando tú vengas para acá hacerlo en directo esos programas porque ahí tratar de invitar también algún algún joven de esa época que tú lo formaste sería eso importante de no perder el eslabón con esos jóvenes que tienen tan lindos recuerdos como los que tú nos has contado hoy día ahí llegó otro gato que se llama Le Guin el computador oye Gustavo gracias por acompañarnos esta mañana despídase de su gente acá en Cabildo mira Hernán agradecido de ustedes la invitación con algunos accidentes digamos de transmisión pero un abrazo a todos mi gente de Cabildano mis familias que están por allí un recuerdo lindo que podemos realizar a futuro yo pienso que mi programación Cabildo en la última semana de octubre yo creo que estoy por allí es donde podemos hacer algo personal sí acá en el estudio sí perfecto y felicitarte por este logro que tienes allí de tener esta parte de información de comunicación hacia la provincia de Petorca y nada pues felicitarte por esto un saludo a todas mis amistades de Cabildo a todos los amigos y socios del club Unión Bellavista que formamos con Pedro en aquellos años bueno ahí tenemos bastante yo por ahí he dejado algunos trofeos también para la Casa López que también lo vamos a conversar y hay muchos temas que podemos tocar para él hasta pues gracias ustedes se programen nomás me abresan y está muy disponible un abrazo para todos les deseo lo mejor y ya cuidando de esta pandemia que nos tiene preocupados así es gracias Gustavo ahí estaba Pedro Gustavo Mora un gran amigo que nos acompañó esta mañana en el programa desde de Cabildo desde la esquina del tiempo Pedro nos reencontraremos el próximo sábado a las 10 de la mañana porque hicimos una excepción hoy día comenzamos a las 9 justamente para poder compartir con Gustavo desde Viña del Mar Pedro ok muchas gracias y mucha fuerza a todos los que están escuchando este programa y repetirle los agradecimientos a Gustavo Mora por esta primera parte de los programas que debemos hacer para ir formando recuperando la historia para integrarla a esta cápsula del tiempo Hernando así es vale Pedro gracias con Pedro Piñones Díaz hacemos el programa Cabildo desde la esquina del tiempo cada sábado nos vamos a la pausa y ya retornamos con ustedes no se vayan de la compañía de la radio recuerde que este programa va a ser repetido mañana domingo lo repetimos para que ustedes lo puedan escuchar completito y disculpa por los temas técnicos que sufrimos pero ya vamos a a instruir a nuestro amigo Gustavo en el sur o que nos venga a ver aquí al estudio chao chao que estén bien gracias hemos presentado en H Radio Cabildo desde esta esquina del tiempo Chau 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 Chau